Muy buenos días, qué bueno, qué bueno que nos acompañan las trabajadoras del hogar. En México hay 2.4 millones de personas dedicadas a esta labor, 95% son mujeres y ojo, una tercera parte empezó desde niña. Apenas tenía 14 años cuando salió de su casa para buscar un mejor porvenir. Marcelina nació en tierra colorada Apasco, un poblado de Noxistlán, en Oaxaca. No sabía hablar español, solo se comunicaba en mixteco, así que la única opción que tenía era ser trabajadora doméstica. Experimenté mucha violencia laboral, era como muchas horas de trabajo, toda esta idea de la explotación, no me pagaban a veces mis vacaciones, o los días de descanso, aguinaldo, por ejemplo, nunca me lo dieron. Cuando el maltrato llegó a niveles alarmantes, Marcelina tomó conciencia de que algo no estaba bien. La empleadora con la que me contrató me pegaba cuando no sabía usar la lavadora o no sabía atender la ropa o cosas así. Entonces, era como varias ocasiones que era como que me jalaban la ropa, que así no se hace, o la plancha o cosas así. O se descomponía la aspiradora y de repente era mi culpa. Entonces, eso era como muy constante. Y un día dije, no, creo que no es así. Después de trabajar por 22 años en distintas casas, Marcelina decidió dedicarse a la lucha por defender a las trabajadoras del hogar. Empezó por juntarse con algunas de sus compañeras, hasta que en el 2000 fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. En el año 2000 apliqué para una beca con la Fundación MacArthur, que es una organización que daba recursos para el liderazgo de las mujeres. Entonces, yo apliqué y, bueno, afortunadamente me gané la beca, que duró dos años, y con esa beca fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Desde entonces, se ha dedicado a capacitarse, a estudiar diplomados en Derecho en Comunicación, para estar a la altura de esa lucha. Y con ese sistema de organización, capacitar a otras trabajadoras, aparte de eso, pues todos los días estudiar para poder defender, en este caso, los derechos de las trabajadoras del hogar. En agosto del 2015, fundó el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, el cual tiene hasta la fecha 800 trabajadoras afiliadas en nueve estados de la República. Nos ha costado 15 años, pero creo que formar un sindicato hoy, quiere decir que el liderazgo de las trabajadoras son fuertes, saben lo que van a hacer, saben lo que quieren ahora. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Prevalece en muchos casos la violencia física, la privación ilegal de la libertad y la explotación infantil. Aún más, México no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los 183 países firmantes a poner en marcha las leyes y las condiciones laborales que las protejan. Hoy en este estudio de Alejandra Haas, que es presidenta del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también con nosotros Sofía Pablo, secretaria de Capacitación y Formación del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, Dulce María Alfaro, que es trabajadora del hogar, Dulce, bienvenida, gracias, gracias a cada una por estar aquí. Ahí, Alejandra, una discriminación recurrente para las trabajadoras y trabajadores del hogar. Así es, Paola, muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y sí hay que recordar que todavía tienen una discriminación que está incluso en la ley, en la Ley Federal del Trabajo, donde por ejemplo se les asigna una jornada de 12 horas en lugar de una jornada de 8, como al resto de los trabajadores, y no hay ninguna excusa, ninguna justificación objetiva o razonable para ello. La ley del Seguro Social, que por ejemplo no las contempla para el seguro obligatorio, y eso significa que aunque se inscriba en el seguro voluntario, no tendrán acceso a preexistencias médicas, a pensiones, a guarderías. Entonces, pues lo que significa básicamente es que las trabajadoras del hogar tienen, incluso por ley en México, un régimen discriminatorio. ¿Qué es lo principal, Dulce, que ustedes pedirían? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar desde ya? Bueno, principalmente creo que la ley del Seguro Social, para que seamos incluidas y tengamos toda la seguridad que tienen todos los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, en la cuestión de que nos fijen un salario justo, unos horarios, igual nuestros derechos como los tienen. ¿Los derechos laborales como a todos? A todos. ¿A ti te han maltratado, Dulce, como parte de tu trabajo? Me han maltratado, me han discriminado, me han dejado sin comer. ¿Dejado sin comer? Sí. ¿Por qué? Porque los patrones, bueno, los empleadores, no comen en casa y se les olvida que tienen dos empleadas. Entonces, yo ponía de mi salario para desayunar, para cenar y para comer, e incluso para que mi compañera, que estaba de entrada por salida y yo estaba de planta, pues también ella pudiera comer ese día, ¿no? Hay un sindicato, háblanos del trabajo que realizan ustedes y de, bueno, pues lo que han podido avanzar hasta ahora. Bueno, como ya habíamos visto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar se fundó el 30 de agosto del 2015, los fundamos 35 trabajadores y trabajadoras del hogar, que es también incluir a los hombres trabajadores del hogar, ¿no? Sí, hay un 5% de trabajadores del hogar. Exactamente, y justamente dentro del sindicato hay participación de compañeros trabajadores del hogar y, bueno, de la fecha, ahora sí ha habido un crecimiento que hablamos que es muy poco, ¿no?, al número que en realidad hay, porque hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar que es equivalente a la población de Tabasco, ¿no? Y hemos tenido un avance en visibilizar el tema y también lo que queremos es reivindicar el trabajo del hogar remunerado, ¿no?, porque muchas veces no se ve, muchas veces no se reconoce y no se reconoce como un trabajo que permite, el trabajo del hogar permite el crecimiento de la sociedad económica y socialmente, ¿no?, permite que nuestras empleadoras puedan ir a trabajar, puedan estudiar, capacitarse, muchas veces puede realizarse actividades que las trabajadoras del hogar no pueden, ¿no? Sofía, qué importante esto que estás diciendo, fíjate, veíamos en la nota a Marcelina Bautista y justamente recuerdo lo que ella dijo ante un grupo de mujeres, ya sabes, la reunión de mujeres líderes y entonces había empresarias y deportistas y las dueñas del PIB de este país y las grandes tomadoras de decisiones y cuando Marcelina tomó el micrófono dijo, sí, muy bien, felicidades a todas por su éxito, pero si no fuera porque hay una mujer en su casa apoyando con el durísimo trabajo doméstico, seguramente señoras exitosas todas no podrían haber llegado hasta donde están y tiene muchísima razón. ¿Y cuántas de las mujeres que estaban ahí reivindicando el papel de la mujer resulta que no respetan los derechos de quienes trabajan así de cerca y las respaldan pues de manera tan importante, Alejandra? ¿Cómo pueden denunciar las trabajadoras del hogar víctimas de discriminación ante CONAPRED? Bueno, en CONAPRED sin duda recibimos quejas y trabajamos sobre todo con las organizaciones porque aquí lo importante es que se logren varias cosas, primero que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, ese convenio internacional tiene que ir al Senado y se necesita mucho apoyo social para incitar a que las autoridades públicas envíen al Senado este convenio entonces esa es digamos como la primer gran demanda, la segunda desde luego es la reforma de las leyes federal del trabajo y del seguro social, pero después también se necesita una transformación cultural a cuenta de esto que dicen las colegas, realmente lo que vemos es que a pesar de que sí hay derechos reconocidos por ejemplo derecho a vacaciones, a guinaldo, a tener un contrato por escrito muchas personas dejan de cumplir con ese derecho porque piensan que el trabajo del hogar es una relación informal de trabajo. Es como de la familia. Eso es lo que se dice. Y entonces ahí justificas. Y por eso esto de decirle, llamarle al trabajo del hogar trabajo del hogar y no de ninguna otra manera es importante porque describe muy bien el concepto que ellas mismas han decidido utilizar, describe muy bien la actividad que realizan, se trata con dignidad, es un trabajo fundamental al desarrollo económico de nuestro país, el trabajo del hogar no remunerado representa 20 puntos porcentuales del PIB, el no remunerado, es el trabajo invisibilizado de todas las mujeres. Y el trabajo del hogar remunerado que realizan 2.4 millones de mujeres es el 10% de la población económicamente activa de mujeres en el país. Qué datos, qué datos. Y realmente lo que nos damos cuenta es que son trabajos, todos estos trabajos asignados siempre a las mujeres, son trabajos subvalorados, con poco reconocimiento social, con poco reconocimiento de la contribución económica y desde luego con poca cobertura de seguridad social. Pues estaremos en el tema, no vamos a dejarlo, pero sí, es muy importante que desde el lenguaje vayamos cambiando, cambiando todo este concepto y le demos la importancia que tiene al trabajo del hogar. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Gracias Sofía Dulce. Gracias. 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 Gracias.